Tras tres meses de fallas en la ofensiva ucraniana, los patrocinadores de Occidente han sido testigos de cómo la ausencia de apoyo aéreo ha convertido el frente de Zaporilla en un cementerio de vehículos blindados y equipo suministrado. De hecho, con el fin de justificar el fracaso ofensivo o por lo menos su lentitud, Zelensky ha culpado a sus patrocinadores por no suministrar el material suficiente, especialmente elementos antiaéreos y aviones. Como respuesta a esa situación, Dinamarca y los Países Bajos han llegado a un acuerdo respaldado por Estados Unidos que finalmente autoriza el despliegue de casas F-16 hacia Ucrania. Aunque la noticia ha sido recibida con celebración tanto por Zelensky como por otros actores destacados, es importante no perder de vista el contexto completo que rodea esta decisión y su futura utilización. Como es sabido, Zelensky ha estado buscando la aprobación de Estados Unidos para recibir los renombrados casas. En la primavera de 2023, Dinamarca y los Países Bajos formaron una coalición con el propósito de capacitar al personal ucraniano en operación de los F-16. Esta iniciativa se desarrolló mientras la OTAN y Estados Unidos deliberaban sobre si proporcionar o no estos aviones a Ucrania. Hace unos días, Estados Unidos tomó una decisión y aprobó el envío de los casas a Ucrania. Webby Huestra, ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, expresó, damos la bienvenida a la decisión de Washington de allanar el camino para enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. Por su parte, el ministro de Defensa danés mencionó que están discutiendo con aliados cercanos sobre la posibilidad de donar aparatos después del entrenamiento. Estados Unidos está evaluando y aprobando estas solicitudes con la mayor celeridad posible. La intención es garantizar que, una vez que los pilotos ucranianos completen su formación, se asignara el número adecuado de aviones a la Fuerza Aérea Ucraniana. Hasta ahora, Dinamarca se comprometió a proporcionar 19 casas, mientras que otros países aún han confirmado la cantidad debido a procesos de modernización, como Holanda, o evaluaciones de sus arsenales, como Dinamarca. Sin embargo, se rumorea que al menos 50 casas están en la lista de espera para su aprobación de envío a Ucrania. La coalición, compuesta por 11 países, tiene previsto entrenar a pilotos a finales de agosto. Según fuentes estadounidenses, se requieren aproximadamente 2.5 años de riguroso entrenamiento para que un piloto de F-16 esté completamente capacitado. En este periodo, el piloto apropiado aprende no solo a manejar el avión, sino también a comprender sus sistemas, capacidades y su rol dentro del sistema de armamento, así como adaptarse a diversas circunstancias. La coalición planea condensar este entrenamiento en seis meses para los pilotos ucranianos. Sin embargo, aunque existe la posibilidad de que los pilotos ucranianos se adapten en ese tiempo a una aeronave que difiere significativamente de los modelos soviéticos que están acostumbrados a operar, no se garantiza que alcancen el máximo nivel de destreza que pilotos estadounidenses o japoneses. Es relevante recordar que el entrenamiento para un tanque Leopard dura alrededor de 25 semanas o seis meses, mientras que la capacitación ucraniana se logró en tiempo récord, en seis semanas o 1.3 meses. Aunque es posible adquirir habilidades para operar el tanque en ese tiempo, existen informes de comandantes que han señalado dificultades en la capacidad de reacción de los tripulantes debido a la brevedad del entrenamiento. Incluso hubo casos en los que conductores reportaron problemas con las marchas debido a una comprensión insuficiente. Los AMX-10 franceses son otro ejemplo, ya que también hay quejas de que los operadores no comprenden del todo el diseño y características del vehículo, porque el entrenamiento fue veloz y muy resumido. Surge entonces la pregunta, ¿será posible que un piloto ucraniano adquiera en seis meses lo que a un piloto estadounidense le lleva 2.5 años? La respuesta podría variar, es razonable pensar que podría adaptarse al manejo del caza, pero comprenderlo al nivel de un piloto occidental plantea dudas. Además de esta cuestión, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ha anunciado que el ALA-162 de la base Morris de la Guardia Nacional Aérea está preparada para entrenar a pilotos ucranianos. Según lo mencionado, los entrenamientos se iniciarán en octubre, luego de que los pilotos pasen por un curso básico de inglés durante todo septiembre. A Estados Unidos se suman Grecia, Rumanía y Portugal, aunque no se proporcionará información sobre cuándo comenzarán, ni cuántos pilotos serán entrenados por estos países. Por otro lado, el F-16 sigue una doctrina y filosofía de guerra que contrasta significativamente con la estrategia soviética, con la que Ucrania está familiarizada. Estas cazas están diseñadas para operar un sistema de armas complejo, en el que las fuerzas aliadas aseguran su seguridad y brindan apoyo. Esto abarca desde sistemas antiaéreos que pueden enfrentar amenazas a las que el F-16 no podría responder a tiempo, hasta tropas que guíen la aeronave en el campo de batalla para lograr precisión en los objetivos, sin olvidar la logística involucrada. En cuanto a la logística, surge la interrogante de quién se encargará de reparar y mantener estos aviones. Alemania y Polonia tuvieron una prolongada discusión para decidir dónde reparar los Leopard dañados y finalmente, debido a problemas de tiempo y distancia, Alemania accedió a que Polonia asumirá la tarea, a cambio de considerables sumas de dinero. Si esto sucedió entre dos países aliados, ¿qué le depara a la coalición que respalda Ucrania? ¿Quién o quiénes serán responsables de reparar, mantener y poner en funcionamiento los F-16 ucranianos? Además de esto, surge la preocupación de si los aviones serán canibalizados, como ha ocurrido con otras armas. El canibalismo de equipo blindado ha sido evidente en este conflicto. Con informes de ambos lados, Ucrania se quejó de las condiciones de los PT-91 de Polonia, alegando que tuvieron que desmontar piezas de sus propios tanques para poner en servicio a los tanques polacos. En el Reino Unido, algunos comandantes afirmaron que los Challenger enviados estaban en reparaciones, debido a que algunas piezas eran tan antiguas que se retiraron y no se encontraron reemplazos, ya que muchas fábricas y marcas no producen más estos componentes. Occidente se ha preocupado enormemente por evitar que ciertas tecnologías caigan en manos rusas. Es indudable que aplicará una estrategia similar con los F-16, retirando módulos o sistemas por temor a que Rusia obtenga estas tecnologías, lo que inevitablemente limitará las capacidades del caza en el campo de batalla. Todo esto nos lleva a considerar el concepto del sistema de armas, una idea que a menudo se pasa por alto. Como hemos mencionado en varias ocasiones, todo este equipo tendrá poco o ningún valor si no se integra en un sistema de armas coherente y efectivo. Para aquellos menos familiarizados con el término, el concepto de sistema de armas se refiere a la totalidad de unidades que colaboran de manera conjunta en una operación militar. Por ejemplo, en el caso de Leopard 2, su sistema de armas incluye aviones que le proporcionan cobertura aérea y datos críticos para identificar amenazas. También depende de otras tropas terrestres para protegerlo de amenazas difíciles de afrontar por sí mismo, como equipos antitanque ocultos o inaccesibles, vehículos de recuperación en caso de que era inhabilitado, camiones cisterna para repostar combustible, personal de mantenimiento y otros tanques y vehículos que aporten peso en la operación. En el contexto del F-16, su sistema de armas requiere sistemas antiaéreos que lo protejan en enfrentamientos aéreos y de gara electrónica que puedan desactivar las defensas antiaéreas enemigas. También depende de tropas en tierra para suprimir estas defensas y proporcionar información del campo de batalla, vehículos de mando para recibir datos cruciales, suministros y equipos de reparación, además de infraestructura adecuada. En el caso de los F-16, es necesario tener pistas de aterrizaje, siendo los occidentales más largas que las de diseño soviético. Por tanto, Ucrania necesita adaptar o reconstruir pistas en áreas seguras, pero los suficientemente cercanas para apoyar operaciones. Otro aspecto clave es la infraestructura de rearme. En pocos meses, Ucrania agotó los suministros de la OTAN y Estados Unidos para la artillería de 155 milímetros, misiles Jevalin y otras municiones. Deben enfrentar limitaciones en su capacidad de producción para mantener el suministro constante de proyectiles y misiles. Si esto se repite con las municiones para los F-16, ¿cuánto tiempo durarán? Y, una vez agotadas, ¿cuánto tiempo llevará Occidente a reponerlas? Este escenario añade un nuevo problema para los países que donarán los aviones. Además, los casas seleccionados para entregar son modelos modernizados a través del programa Mid-Life Update, MLU, implementado entre 1989 y 1997. Estos aviones, principalmente de la serie AB, estaban cerca de alcanzar su límite de horas de vuelo. Algunos pasaron por reparaciones extensivas y otros por modernizaciones menores. Los modelos disponibles para Ucrania provienen de este programa y no se tiene información sobre el nivel específico de modernización que recibirán. El programa MLU incluye hasta 21 actualizaciones, siendo la M7.2 la más completa y avanzada. En vista de los antecedentes ya explicados, es plausible considerar que las unidades entregadas no alcancen el nivel de modernización deseado. Algunos analistas sostienen que, si Ucrania no recibe un F-16 MLU superior a la versión M6.1, es poco probable que logren obtener ventaja en el campo de batalla. Los modelos anteriores a este paquete carecen de los últimos radares e interfaces que permiten al F-16 mantenerse a nivel o superar a los casas rusos. Un F-16 M7.2 podría ser capaz de derribar un Su-27 desde una posición segura, fuera del alcance tanto del caza enemigo como de los sistemas anteriores rusos, y proporcionar ventajas a las tropas que intenten romper las líneas rusas. En caso de no proporcionar un modelo altamente competente, lo cual es comprensible debido a las preocupaciones de Occidente acerca de la pérdida de tecnología, los F-16 podrían enfrentar un escenario adverso. Aunque puedan eliminar vehículos enemigos o derribar casas rusos, su mera presencia no tendría un impacto significativo en el equilibrio del conflicto. Sin capacidades adecuadas que contribuyan a socavar a líneas rusas, los F-16 podrían quedar relegados a un simple adorno y un trofeo más para Ucrania. Este asunto trasciende la simple decisión de enviar o no los F-16 a Ucrania y permitir que el país decida cómo emplearlos. En realidad, implica una serie de complejidades que Ucrania debe enfrentar y resolver. Estos aspectos a menudo pasan desapercibidos debido a los prejuicios y a la tendencia de la gente a concentrarse únicamente en las capacidades técnicas de estas armas, sin considerar el contexto subyacente. Como hemos enfatizado desde el año pasado, no existen armas maravillosas en la realidad. Términos como tanque indestructible, buque insumergible o caza invencible, solo son aplicables en videojuegos con trucos habilitados. En el mundo real, tales escenarios nunca se materializan. Por lo tanto, más allá de las noticias, hacemos un llamado a comprender todos los aspectos mencionados anteriormente. Las necesidades de Ucrania para mantener estos aviones, las consideraciones tácticas en el campo de batalla, su capacidad para cumplir con los requisitos de los aviones y los plazos involucrados en cada acción. Es importante no basarse únicamente en las características técnicas que se pueden encontrar en las descripciones en línea. En conclusión, el debate en torno al envío de cazas F-16 a Ucrania abarca una serie de factores críticos que van más allá de las capacidades técnicas de las aeronaves. Se evidencia que la efectividad en el campo de batalla no solo depende del avión en sí, sino también de la capacidad de Ucrania por integrar estos cazas en un sistema de armas coherente. Aspectos como la adaptación a la doctrina occidental, la disponibilidad y formación de pilotos y personal de mantenimiento, la infraestructura de operación y rearme, así como las complejidades logísticas, son fundamentales para su éxito. La entrega de los F-16 a Ucrania presenta un compromiso que va más allá del acto de envío en sí. Los desafíos técnicos, operativos, estratégicos y logísticos que enfrenta Ucrania son elementos cruciales para considerar en esta discusión. Con el contexto completo en mente, es vital reconocer que ningún arma es una solución mágica en sí misma y que el éxito en el campo de batalla depende de una combinación de factores interrelacionados.